Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, bocados de calabacín y mirad vamos a hacer estos bocados que son muy fáciles y están buenísimos bueno buenísimos no, lo siguiente mirad vamos a comenzar pelando nuestro calabacín le corto las dos puntas para que nos resulte más fácil y pelamos aquí ya lo tengo y ahora vamos a cortar tiras muy finitas con una mandolina si no la tuvierais con el cuchillo también se puede hacer pero lo vamos a hacer lo más fino posible ¿veis? así, para que luego cuando hagamos el rollito nos resulte más fácil aquí ya las tengo cortadas mirad y vamos a dar el corte al jamón de york el mismo ancho que tiene la loncha de calabacín la podéis hacer con jamón si queréis también o con fiambre de pavo mirad comenzamos a enrollar y estas no las voy a sazonar con nada porque quiero que la sal de jamón de york la suelte en el calabacín y ahora os digo como hago otras ¿veis? pinchamos el palillito y esto es el primer paso ahora os voy a explicar como también lo podéis hacer le podéis añadir un poquito de sal a la loncha de calabacín un poquito de ajo en polvo y un poquito de pimienta negra molida y lo mismo colocamos la loncha de jamón de york y enrollamos de las dos maneras están muy buenos ya si queréis probar de qué manera os gusta más a mí me gustan de las dos formas y volvemos a pinchar y así terminamos aquí ya los tengo todos y tengo aquí pan rallado que le voy a añadir un poquito de ajo en polvo una cucharadita y una cucharadita también de orégano y lo voy a mezclar y tengo también harina y huevo y en el huevo que he batido le he añadido tres cucharadas de leche y una cucharada de aceite y la mezclamos bien aquí tengo los de la sal y la pimienta y atrás los que no les hemos añadido nada pasamos primero por harina bien por todos los lados a continuación por el huevo y por último por el pan rallado mirad veis pues esto lo tenemos que hacer con todos los rollitos ahora ponemos una sartén al fuego con abundante aceite y comenzamos a freír y lo vamos a ir sacando a un papel absorbente cuando los tengamos mirad aquí ya los tengo y ahora como lo hemos presentado espero que os haya gustado un beso muy grande a todos